¡Yo también quiero pelear! ¡No vengas la muerte del señor Piccolo! ¡Váyanse de aquí! ¡Ustedes solo me estorban! ¿Acaso quieres que todos mueran? ¿Goku? ¡Por favor, papá! ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? No dejaré a ningún gusano con vida. ¡Cuidado, Krillin! ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Krillin, no! ¡Oh, no! ¡Krillin! ¡Ya basta, Freezer! ¡Kojo! Y el siguiente será ese pequeño. ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¿Cómo te atreves? ¡Eres un maldito! ¡Freezer! Él era un buen compañero Realmente lo era Yo estoy ¡Yo estoy furioso! ¡Freezer! Es que te has equivocado en que Goku no es el único Super Saiyajin de este lugar Aquí tienes a otro Frente a tus ojos ¿Qué? Pero qué buen chiste Nunca había conocido a alguien Tan gracioso como tú Es imposible ¿Con qué ese es un Super Saiyajin? Esos ojos Recuerdo esos ojos ¿A qué le temes, Freezer? ¡Muérame! Es mejor que no me subestimen de esa manera Ustedes ya no tienen salvación Porque yo me encargaré de matarlos Ya deja de decir tonterías ¡Toma! No sabía que ese niño No era lo suficientemente fuerte ¡Freezer! ¡Nunca podrás derrotarme! Estoy interesado En saber si ustedes pueden sentir el miedo Aunque sean unos robots tontos ¿Qué? ¿Que el tambien? Vegeta, tambien puede convertirse en un Super Saiyajin Es increible, pero lo esta logrando No puede estar pasando esto ¿Como pudo Vegeta convertirse en un Super Saiyajin? ¿Acaso no era cierto que un Saiyajin no podía transformarse a menos que fuera tranquilo y de corazón puro? Yo soy tranquilo Y mi corazón es puro Mi corazón tiene pura laidad Lo único que deseaba era ser mas fuerte Y por eso entrenaba duro Jamas me di por vencido No pude contener la emoción